El IBEX 35 encadena ya 8 jornadas consecutivas en verde este miércoles ha subido un 0,4% y se queda a las puertas de los 9.500 puntos. Ahora la resistencia clave para el selectivo se encuentra en los 9.671 puntos. ArcelorMittal cierra como el mejor valor de la sesión con una subida de casi el 4% impulsado por las últimas imposiciones de aranceles entre China y Estados Unidos. Subidas también de casi un 2% para Acerinox. La banca ha sido el principal impulso para el selectivo con ganancias de más de un 2% para la mayoría de los bancos, solo que AishaBank se ha descolgado de estas subidas y ha subido apenas un 0,2%. En el otro lado de la balanza técnicas reunidas el peor valor del selectivo con una caída de más del 4% después de que los expertos de Kepler hayan avisado de que la empresa aún está lejos de recuperarse y que en el corto plazo las noticias sobre la compañía seguirán siendo negativas. En cuanto a Europa, jornada de números verdes entre los principales índices europeos similares a las ganancias del IBEX 35. El mercado sigue cotizando tranquilo, ajeno a la nueva escalada